Cuando un paciente está ingresado en un hospital está sometido a exámenes, tratamientos y en ocasiones sufre dolor e incertidumbre, una situación que puede generar ansiedad y depresión. Para hacer más llevaderas las estancias hospitalarias, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha el proyecto Lecturas Pacientes. El consejero de Sanidad y la consejera de Cultura y Turismo han explicado que se trata de un programa piloto que se llevará a cabo en el Hospital Clínico de Valladolid. El objetivo es mejorar la atención y el bienestar de los pacientes a través de la distribución de libros para todas las edades y con un programa de animación a la lectura. La biblioteca de pacientes que hoy presentamos desempeña un importante papel, puesto que entretiene y distrae a las personas ingresadas, ocupa las horas de espera, disminuye la sensación de soledad y de aislamiento, pone en contacto con el mundo más allá de las paredes de la habitación de un hospital y en definitiva nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo, la disposición personal ante la enfermedad. La biblioteca de Castilla y León colabora desde hace años con el Hospital Clínico en las unidades de pediatría y psiquiatría infantil. Ahora esta colaboración llega a todas las plantas y se prevé que en unos cuatro meses este programa a un piloto se extienda al resto de centros de Castilla y León. Nuestra idea es progresivamente que todos los hospitales se adhieran con la ayuda de la consejería a este proyecto y con ello facilitar una estancia y un entorno hospitalario más amable, más humano. Poesía, acción y cómics. Libros accesibles de letra grande y de fácil lectura se sumarán al paisaje del hospital. Un paso más en la humanización de la sanidad. Gracias. Gracias.